Bueno, en realidad no está en el espíritu de los trabajadores cortar el servicio de noche, pero lo que pasa es que lamentablemente vemos que la inseguridad en el servicio nocturno está grave. Este fin de semana hemos tenido cuatro asaltos, incluso con mucha violencia, así que estamos evaluando las posibilidades de continuar con el servicio nocturno. Lo que pasa es que nosotros hace mucho tiempo que estamos pidiendo, digamos que de parte del municipio y del mismo sector taxista, de parte de la patronal, que implemente medidas de seguridad dentro del habitáculo del taxi. Hemos reclamado el tabique divisorio que por ordenanza hace más de 15 años que está y lamentablemente no se ha cumplido. También hemos pedido una cámara para que registre a los pasajeros, pero eso impediría la posibilidad de que nos sigan robando. Y ahora la única alternativa de queda es retirar el dinero dentro del taxi. Eso lógicamente va a llevar tiempo porque hay que implementar tecnología. Y de parte del Ministerio de Seguridad, si bien hay buena voluntad, digamos, planificamos trabajos, pero evidentemente no dan abasto. Los dispositivos que funcionan actualmente no están dando resultado, están los corredores, funcionan o no se ve presencia. Mirá, la sensación de que hay que están sobrecargados de trabajo, eso es lo que notamos nosotros porque vemos presencia provincial, no solamente de la provincia, sino vemos el federal, vemos gendarmería, vemos prefecturas. Hay un sistema de seguridad, digamos, bastante amplio, pero como que no se da abasto. Nosotros somos conscientes que a lo mejor cuidar una determinada cantidad de vehículos que estaban en permanente movimiento no es una tarea fácil, pero bueno, nosotros estamos muy preocupados. En los últimos tiempos se han incrementado los robos a los taxis. ¿Cuándo van a tomar esta determinación? ¿Qué van a evaluar? Mirá, esto evaluar lógicamente lo tenemos que hablar con todo el sector taxista, con toda la familia de taxistas. Acá tienen que ver los titulares, tienen que ver también las cámaras de revista, o sea, los empresarios que están en el sector.